En esta presentación, vamos a echar un vistazo al análisis de ratios para los ratios de liquidez dentro de nuestros informes de muestra para el análisis financiero. Aquí estamos en el capítulo 6, análisis de la liquidez. Aquí va a haber algo de información para eso. Obtuvimos el análisis del ratio de liquidez. Así que tenemos algunos gráficos relacionados con los ratios de liquidez. Vamos a desplazarnos hacia abajo y repasar esas proporciones. No vamos a repasar los cálculos una vez más, pero vamos a hacer un análisis y ver cómo está formateado. Dentro de nuestro informe, tenemos la proporción actual. Primero tenemos los activos corrientes divididos por los pasivos corrientes. Aquí están los cálculos. Puedes calcularlos tú mismo, si así lo deseas. Y ahí está la tendencia. No nos dice por qué, ¿verdad? Dice que hay que replantearse el crédito. Pero realmente no nos dice lo que está sucediendo en términos de por qué está ocurriendo la tendencia. Y, en la práctica, querríamos echar un vistazo a más detalles para las particularidades de la empresa y decir, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué nos estamos convirtiendo en por qué se está dando esta tendencia dentro de esta relación en términos de políticas de toma de decisiones de la empresa, y si esas políticas de toma de decisiones son buenas y efectivas o no? A pesar de que la proporción nos dice lo que nos dicen lo que nos dicen, se supone que nos da alguna orientación sobre las políticas reales de toma de decisiones, y lo que podemos hacer al respecto. Luego estamos en la proporción rápida. Los activos corrientes de relación rápida menos los inventarios, son básicamente activos rápidos divididos por los pasivos corrientes. Este es el cálculo. Pasemos al análisis. Este ratio se utiliza para medir la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Esta relación es similar a la relación actual. Sin embargo, al limitar el numerador a activos corrientes muy líquidos, es una prueba más estricta. A menudo se le llama la proporción de prueba ácida. La relación rápida es peor que la proporción actual. Esto significa que la relación actual se debió al inventario del activo líquido, aparte del inventario de la empresa necesita atención de consideración. Así que, de nuevo, aquí tenemos un análisis que nos dice cuál es la diferencia. Y fíjate que fueron capaces de sacar y decir, oye, podríamos decir que parte de la diferencia se debe al inventario, porque el inventario es algo que no está en los activos rápidos, mientras que está en los activos corrientes. Así que el software básicamente podría tomar esa determinación. Sin embargo, lo que el software no puede y hace demasiado bien, es básicamente decir, bueno, ¿por qué está sucediendo eso de nuevo? ¿Cuáles son los factores de toma de decisiones que están llevando a esta tendencia en términos de decisiones políticas relacionadas con estos temas? Para desglosarlos, tendríamos que, ya sabes, entrar en las decisiones reales que se están tomando, los cambios que están ocurriendo. Luego vamos a ir a la tasa de rotación de deudores, las ventas divididas por los deudores promedio. Puedes ver el cálculo aquí análisis. Esta relación indica el número de veces que cada año el deudor se convierte en efectivo. Muestra la efectividad de la política de cobranza y crédito de la empresa. La alta proporción indica la capacidad de la empresa para cobrar efectivo de los deudores. La tendencia de los últimos tres años indica que la firma ha logrado mejorar su política crediticia. Así que eso es genial. Nos dice qué es. Nos dice cuál es la tendencia. Vuelve a tener mejor pinta. Podríamos, si es significativo para nosotros, querríamos decir, bueno, ¿por qué está mejorando? Pero, ya sabes, ¿qué están haciendo que es bueno? ¿Cómo podemos seguir haciendo esa cosa buena, o alabar a las personas que están haciendo esa cosa buena, y alentar aún más los cambios que se han hecho para que eso suceda? ¿O son las condiciones económicas? En pocas palabras, las condiciones económicas han cambiado, y, por lo tanto, hay una mejora. Queremos ser capaces de ver de forma más intuitiva los planes de acción que podemos hacer, o los planes de acción que la empresa está haciendo, lo que significa que están mejorando. A continuación, tenemos el período promedio de cobranza, el promedio de deudor es dividido por las ventas superiores a 360, si aquí van a ser nuestros cálculos. Vamos a echar un vistazo al análisis. Esta relación muestra que el período medio de recaudación está disminuyendo, pasando de 37,21 días en el año 2004, y 5 a 20,93 días y 8 y 7. Significa que el capital más bajo se está bloqueando de 405 a 807, muestra la mejora y la política crediticia de la empresa. De nuevo, mejora en la política crediticia. Vemos que se están produciendo mejoras. ¿En qué consiste esa mejora? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo mejoraron realmente en eso? ¿Qué acciones tomaron para lograr esa mejora? Si hay alguno, o es un tipo de economía, entonces tenemos el adentro. Y de nuevo, no estoy tratando de criticar estos informes cuando digo que esto es básicamente lo que el software puede decirnos, pero hay limitaciones en el software en términos de interpretar los informes. Con respecto a los planes de acción reales, ¿qué es con lo que ustedes saben que tenemos que hacer con el informe? Analizar y examinar más a fondo esos planes de acción. De ahí es de donde obtenemos la información real sobre la que podemos actuar. A partir de ahí tenemos el ratio de rotación de inventario, el coste de los bienes vendidos dividido por el inventario medio. Está su información que baja al análisis. Esta relación se utiliza para medir la rapidez con la que una empresa vende su inventario. Esta relación indica cuántas veces al año se cambia el inventario de una empresa. La rotación de inventario de la empresa durante el periodo de cuatro años se ha mantenido más o menos estable. Así que este es uno en el que decimos que la tendencia es prácticamente constante. Tal vez no necesitemos indagar mucho más en ello, porque es constante. No hay ningún cambio que esté ocurriendo. Si es una tendencia actual que creemos que es bastante buena, entonces es posible que queramos mantenerla constante para ella. No hay un gran cambio en el que tendríamos que entrar y decir, ¿Por qué? ¿Qué hicimos diferente? ¿Podríamos pensar que lo debemos hacer diferente para hacer un cambio a mejor? Yo.